Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en FIFA 13 con Jose Loco Uy, se me ha parado el mando No, vale, están tenidos Vale, y en esta jornada nos toca simular todos los partidos ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? No, puedo Le manda el sitio No ¡Espelle el mundo! Ahí viene, vale Pues... Vale, a simular ¿Simulo yo? Simula Tío Dale tú, dale tú Que eres más Una mierda ¡Ay, madre mía! Tercera vez que intentamos grabar este video bien Sí ¿Vas a contar, Andrés, lo que pasó? ¿Para qué? Si saben que la suerte que tienes es impresionante A ver Simulemos, venga Yo creo que... Bueno, vamos a decir que... A ver Uy, vale Joder, tío, no me jodas Bueno, vamos a decir Vamos a decir Este simular lo que te pido Vamos a decir que Se quedó enganchada la Play después de jugar el partido que toca Entre nosotros después Que era... Zenit Juventus, ¿no? O Zenit Italia Zenit Italia Vale Y se quedó pillada Gané 4-1 Reiniciamos Y claro Cuando volvimos a reiniciar La suerte que tuvo el Zenit fue De... Un impresionante Cosa que... No sé cómo explicar No hay palabras en este mundo para explicar La suerte que tiene José Hay una Zenit Sí, es... Y Kerzakov La única forma de explicar La suerte que tuviste Y bueno, pues Me cabré Apagué la Play y dije ¡Hala! A tomar por culo No, no, no No, Lewandowski ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! 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 ¿Eh? ¿Te das cuenta que... Contra el único equipo que había Contra el único equipo que había Contra el Dormund? No te quejes Ya, ya Tranquilo, ¿eh? No te quejes Que yo también he empatado Ya, pero yo con tolar ¡Joder, tío! ¡No me jodas! Macho Espérate Que ahora Zenit puede poner... Bueno Es difícil Pero puede ponerse ahí... ¡Con la Zenit! ¿Arriba? ¡GANA! No Bueno, no ¡VAMOS, Zenit! Se pondría tercero Y el Bayern segundo Por goles a favor ¿Y eso? ¡Todo empate! ¡OLE! ¡Hala! Vamos a continuar Prácticamente no ha pasado nada La verdad Tienen todos los mismos puntos Pero uno más Solo un punto más Todos Bueno ¡Vale! Vamos a jugar La tercera vez No me apagues la play No, no Ve callando Ve callando Que yo creo que hiciste algo Para... Que no quedáramos 4-1 ¡Joder, macho! Pirlo lesionado Esto no puede ser Es que tienes mucha suerte Me tocas los huevos En todos los partidos Mientras la gente No nos escucha Eres un gay de mierda Todos los partidos así Si yo no te pico Te picas tú solo Es que macho Soy muy competitivo Como dice Los pollos El que pica Pollo Será que gusanos come? No El que pica Come Vale Como no hay cámara No habéis visto el gesto que ha hecho Así que mejor Que lo dejemos en eso Debe de estar nevando ¿No? ¿Por? Las dos veces que hemos jugado Estaba nevando Espera Vale Ya está No Tengo 0 cobles No Bueno Bayer Empató contra el Bayer Perdió contra el Dortmund Y perdió contra el Chelsea Mi Chelsea Que bueno Ha empatado a uno Contra La Juve ¿No? Ojo se corrió Que asco ¿No? No ¿Era con R1? Con R2 Ah es que ayer Estamos jugando al Bro Y Se corría con R1 Es que Es que es muy malo Vamos Me voy yo en Kono ¡Ole! 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 Malo Tenías que darle al otro lado No Si tío Era el que yo quería Da igual Ala Yo estoy inspirado No sé por qué Pero a lo mejor pierdo No sé tampoco Sé por qué Quiero jugar Superman No para que la playan Yo estoy inspirado Porque el Valencia Ha ganado ¡Corre Crisito! No sé Yo me siento Inspirado Porque el Valencia Ganó la semana Pasada Al Barcelona En el Camp Nou Y esta semana Ha ganado 5-0 O sea que Yo no sé No Tío Me dio ahora Para realizar Vale La pillas La pillas La pillas ¡Eh tío! Hasta aquí Llega mi suerte Claro Venga Hombre No te vas Pumba 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 Marca Marca Denizov Madre mía Estoy contento Marca Denizov Estoy muy contento Porque no ha marcado Porque no ha marcado Kerzakó Pero es que tú Mira Mi defensa Se ha ido hacia adentro No sabía Ni que estaba En el equipo Yo sí Por cierto ¿Sabes que el Kerzakó Jugó en España? Sí En el equipo No lo sabía Datos interesantes Con Andrés y José No conmigo solo Porque tú no lo sabías Tío Me cago en la puta ¿Cuántas veces me ha marcado Zenit así? Uff Joder Pues ya me dirás Ahí Porque el Zenit marca así 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 Marca el Zenit Vale Que no sepa defender No quiere decir Que no sepa defender Joder tío Me pica un ojo Vale No 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 Gilipollas 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 Bueno No Tío No lo ha pasado No falta Ya 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 lo sabéis Tío Joder Macho No tío Corre Corre Correte Corre Tío Pero pásala Me cago en la puta Es que Tus jugadores ¿Cómo van a ser más rápido Que los míos? Si es el Zenit De sangre te expulgo Joder Ahí está el Zenit Poniéndole caña al primero Corre Juvinko Tío ¿Y no hay nadie ahí? ¿Eh? Tío El que marca Tiene un control de gay No ¡Sí! Tío ¿Qué control de gay? Con un ojo cerrado Porque me pica No sé por qué Epic cálculo Qué asco Qué asco Tío ¿Qué piensas hecho ahí detrás? No me pica la espalda Por cierto Tú tú has marcado en el 6 ¿No? Tío La pierde el que marca Que control de mierda Tío Es que Es que Es que Esto es fútbol No tenis No Si fuera tenis Tío Por eso ya no voy a ir Tío Mira eso Qué lentos Puta mierda Puta mierda De Carzagón Sí Está claro que da él Ahora Pero tío Puta mierda Mis defensas Macho Se queda uno solo Pero qué puta mierda Hace Italia Ay Andrés Ya no Haces que juegan Al Catenacho Y dicen ¿Esto qué? Tío Peléala Coño Puta mierda Qué puta mierda Fuera Mira, mira Ay Tío Me cago en la puta Qué puta mierda Están haciendo Joder Macho Uf, qué buena Está solo Buena, muy buena Hostia, macho Qué puta mierda En serio Venga Pasadla Hostia Corre Venga, yo vinco Que tú corres más No No Tío Joder, macho Siempre las coges No me lo explico Tío Así está donde he puesto el jugador No Pero tío Que yo he puesto muchas veces A mi jugador así Y nada Pelé Tío Tío Queres moverte bien Tío Ahí no Me cago en la puta ¿Por qué me da AS? Quería balotelli Joder Corre ahí Muy bien Muy bien Cuántas veces No, no, no Cuántas veces Ha hecho eso Mi jugador Cuántas veces Me ha marcado Así el Zeny Macho Tirando el balón No me lo quiero Hostia Tío Me da Tío Al más tonto Me da Vamos Mira, mira, mira Joder, macho Tío Eh, tío Y se cae Los gilipollas ¿Estamos haciendo unas pérdidas más tontas? Contra el Zeny Siempre Contra el Zeny Siempre Hostia Dios mío Sí El mío no hace eso de ruido ¿Cómo vivirla, no? Supongo que será porque están en una carpeta Bueno, venga Ah, sí, están Vibrocarpel Joder, macho Vamos Zeny ¡Sí! Hostia Mira el WhatsApp si quieres No, no Regrupo Ah, ¿cómo lo sabes? ¿Por el sonido? Sí Pero si ha vibrado Ya, si vibra Si es de grupo Ah Voy a quitar la voz Ahí está, sin voz Ay, macho Por eso vibra Entonces, si vibra Puede ser cualquiera No Solo vibra si es de grupo Vale, tío La vibra un poquito Vale, vale No se defiende Joder ¡Qué bien yo vinco! Mira, me voy a atacarla, tío Corre Me gusta más el yo vinco de la Juve Que por cierto, es cuarto goleador Y tercer asistente Vale, vale Vale, vale Vamos Joder, macho Tío ¿Qué ha hecho mi defensa? ¿Se ha apartado? Tío, pásala Medio año ahí Vamos ¡No! Venga Resultado injusto Andrés, ¿cómo digo? Tío Sí que es injusto, sí Hombre Solo te acercas y tiras No te lo piensas Pero que he hecho cuatro tiros a puerta Y tú dos ¿Y? ¿Y? Para cuando yo lo hago más No te jodes He hecho dos, tío Y cuando yo hago más, ¿qué? Ya, pues te lo ganas Yo me lo he ganado ahora Sí, claro Solo te has acercado esas cuatro veces ¿Qué me estás contando? Toma Cuatro veces Toma para Tienes abufón, tío Cinco veces ¿Qué te has acercado, macho? Pues cinco tiros Ya está No te has acercado más Ahí, tú dos veces Dos tiros Pero si estamos todos partidos en tu frontal ¿Qué me estás contando? ¡Uf! ¡Mira eso! ¡Corre! ¡Tío! ¡Vamos, Yubinco! ¡Qué bien! Gana la espalda, tío Sí, sí Y es más rápido, Yubinco, ¿eh? Según el nivel Es más rápido ¿Tú no has visto la propaganda esa? No es lo que no sé qué Si no es lo que soy ¿Eh? Yo qué sé, tío Joder Tío, me cago en tu puto defensa Creo que es el mismo ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Ay! Los laterales me tienen ¡A lo caras de aquí! ¡Se me ha ido fuera! ¡Por chulo! ¡Gilipollas! ¡Tío! ¡Uf! ¡Venga! ¡Pero tío! ¿Por qué se para el banda? ¡Es que gilipollas! ¡No sé! Sus retrasos mentales Me tienen Disconforme ¡Venga! Es una gilipollas Sí, hombre No te jode No te jode No te jode No te jode, macho No te jode Me cago en la puta No te jode Todos los rebotes Todos Yo me llevo a uno Sí Claro Cuenta desde el área, ¿eh? Y ha sido de chutar Tío Después dices que yo me los llevo ¡Mira eso! ¡Venga! ¡Gilipollas! ¡Venga, tío! Ah, como que no ¡Venga! ¡Hombre! El negro ha llegado ¿Qué? Así motivo yo a mis jugadores, ¿vale? Así me como los motivo yo ¡Hoy tenéis bocata, chicos! Bien, vamos a comer ¡Mira eso, tío! ¿Pero qué haces ahí, Montolivor? ¿Es gilipollas? No sé ¿Has visto los Juegos Olímpicos? No ¿De invierno? ¡Tío! ¡Venga! ¡Tío! 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 ¡Macho! ¡Ya! ¡No! ¡Es que joder! ¡Es que gilipollas! ¡Tío! No, dices después Dices que no Pero, mira eso Y se para Tío, pero Es que ¡Qué puta mierda de pases! ¡Ay! ¿Y el que te he dado yo a ti? ¿Qué? Tío, una que cagas ¡Una! Una Sí, una Porque no sabes aprovecharla Pero, tío, cago más ¡Joder! ¡Penalti! ¡Pita penalti! Espérate, vamos a ver la repe ¡Pita penalti! Espera, no toques nada para verlo No toca Ahí se queda el mando A ver si sale ¡No! ¡No sale el penalti! ¡Vamos! ¡No te tires! Espera, quiero ver la repetición, tío Yo quiero ver el penalti Yo también Como el otro día Un penalti que no es Sí, sí Te jode Que salga Que salga ¡Penalti que tienes! No, que salga el penalti A mí Que salga Es verdad que Balotelli estaba en el suelo, ¿eh? Tío Se ha podido tropezar o tirarse No sé Es que me ha parecido raro Y yo pensaba que me había pitado falta O fuera, no sé Ay, señor ¡Vamos, Italia! Así gana Italia Y te duele decirlo, ¿eh? Sí La verdad es que... ¡Venga! ¡Vamos! Empieza a hacer paradas tu potero ahora Yo creo que esa... Bueno, pero empieza a hacer algunas Que aún no había parado ninguna ¡Hostia! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Ah, se me ha ido largo! Vale, vale, vale ¿Ves? Otro pase que se ha ido de nuevo Vamos Es que, tío No me salen bien los pases Vale Bueno, bueno ¡Vamos! ¡Buff! ¡Buff! ¡Va, Loteli! Buscaba su fact-trick ¡Wii! ¿Ves? ¿Es que también está en el suelo Y no es penalti? ¡Hombre! ¡Penalti! No, no Es que No salió la repel El penalti Muy riguroso El penalti Yo cuando lo vea Te diré Es penalti O no es penalti Pero No lo he visto ¡Uf! ¡Uf! Tío Me pensaba que la me... Y como no lo he visto Para mí es un penalti Que no es Tío, qué larga Tío ¿Qué? Le he hecho una zancadilla Después Vale, vale ¡No! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Tío! ¡Tío! ¡No! ¡Mierda! Hoy Llovinco no tiene su día Con Italia no suele tener su día Tío Esa banda es una puta mierda ¿Eh? ¡Ah, tío! ¡Ahí no! No, no Estaba yo Tranquilo Con la caña ¡Eh, tío! Estamos en el 88 ¡Vamos! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, San Petersburgo! ¡Joder, tío! ¡Qué puta mierda de banda! ¿Quién es ese? ¿Abate? ¡Pásala! ¡Tío! ¡Pásala! ¡Pásala! Acabo de perder el partido ¡No, tío! ¡No! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Wow, tío! ¡Venga! ¡Corre! ¡Sí! ¡Así gana Andrés! ¡Así gana Andrés! ¡Victoria de Italia! ¡Arre Montaigne! ¡Así! ¡Así! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Así gana Andrés! ¡Cuidado que como el Dortmund pierda se acaba la liga, eh! ¡Sí, sí! ¡Así ganas tú! ¡Y creo que se empata también! ¡Así ganas tú! ¡A ver! ¡Espera! ¡No quitemos nada! Porque si queremos ver la repetición ¡Guau! ¡Hay que admitirlo a ser un momento! ¡No, no! ¡Ahora la vemos después de su final vídeo! ¡No, no! ¡Esperate! ¡Lo podemos ver! ¡Podemos esperar! ¡Vale! ¡Gol de... ¡Ah! ¡Pues sí! ¡Que ha marcado Jürgenko! ¡Pensaba que no! ¡Sí, tío! ¡El primero! Es que no me acordaba ya Ahí he hecho yo una cagada impresionante Ahí también la han cagado perdiendo el balón Ahí has estado todo bien Después el gol Ha sido bueno El portero a tu... Tu portero ha ido de muy bien Ha mejorado Y ahora ha empeorado, eh En principio de la liga Y con este partido también muy mal Ha hecho buenas paradas Pero muy mal Para mí A ver... No sale, tío No sale el penalti Ahora lo vemos en el vídeo Bueno, en el siguiente vídeo En mi vídeo diremos si era o no penalti Vale, vale Pero de momento he ganado yo ¡Sí, Italia! La irregular Italia ¡Oh! ¡Qué partido, ¿no? ¡Hostia! Recuerda, 4-0 La otra vez gané Y después toca Arsenal Chelsea, ¿no? Sí, Arsenal-Chelsea después Un equipo que está luchando por la liga aún Bueno, chicos Esperamos que os haya gustado Comentad, dadle a like en el próximo vídeo Y ya os dirá José si ha sido el penalti Bueno, os lo diré yo Porque de José no me fío Porque es su vídeo Así que hasta el próximo vídeo Adiós